Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Domingo, Domingo, Sneak Peek 3, Sneak Peek 3, cuarto si contamos los balanceos. Vamos a hacer rápidamente un repaso de todo lo que llevamos hasta ahora y nos ponemos a analizar este nuevo Sneak Peek. Hoy, Domingo, nos ha mandado Supercell. Lo primero, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que ya se conoció que los nuevos balanceos de las tropas, ¿vale? Gigante, que bajaban un 5%, la Furia, que bajaba a dos gotas del Isid, su efecto se reducía de 40 al 30% y lo bajaban dos segundos, lo bajaban dos segundos, de 8 a 6 segundos la Furia. ¿Vale? El leñador, el efecto se reducía del 40 al 30% también y se reducía dos segundos la fuerza, ¿vale? El espejo clonaba a una superior, el rayo aturdía medio segundo, el tronco desplazaba todo y el bombardero le bajaban la vida un 2% y le incrementaban el daño un 2%. Esto fue lo primero que se supo de la actualización. ¿Y qué pasó después? Después llegaron los cofres, los cofres, el cofre legendario y el cofre épico, que saldrán de vez en cuando en la tienda. El cofre épico traerá 10 cartas épicas por 10.000 de oro, ¿vale? También saldrán de manera gratuita en las batallas, ¿vale? No sé si sabemos si dentro del ciclo o no. También el cofre legendario, que garantiza una legendaria, si o si, bueno, garantiza o no, trae una legendaria de cualquier arena, ¿vale? Desde arenas muy bajas, con lo cual no sabemos si desde arena 4, que es donde se abre el lava, si habrá nuevas legendarias y andará más abajo. En fin, coste 500 gemas cuando salga en tienda, gratis cuando salga en las batallas multijugador. Ese era el sneak peek 1, después del balanceo. Vamos a por otro, el siguiente. ¿Cuál fue el siguiente? Fue la tropa, la nueva tropa especial, que era el Mega Esbirro. Esto fue ayer. Aparte, también ya se sabía que iban a salir dos legendarias nuevas, una común más, que saldrían cada dos semanas una carta nueva, según la traducción literal de lo que aparece arriba, ¿vale? Que el Mega Esbirro era ya. Y luego también salía que íbamos a poner quién del clan, con nombre y apellidos, es decir, qué miembro estaba online, offline o estaba viendo una repetición. Eso era todo lo que teníamos hasta el día de hoy. ¿Y qué ha salido hoy? Pues, lo siguiente. Pues hoy, gran novedad, gran novedad y algo, un pelotazo, un pelotazo de sneak peek. ¿Y cuál es, cuál es, cuál es? ¿Queréis saberlo ya? Pues sí, le dan la vuelta y cambian. Y ahora habrá dos modos de desafío, torneos de desafíos. ¿Vale? Habrá dos torneos de desafíos. El desafío clásico, el más pequeño, el te voy a reventar por 10 gemas, te desafío por 10 gemitas, entramos el uno contra el otro y ganamos 2.000 de oro y 100 cartas, o el desafío multijugador, el cual costará entrar 100 gemas, ¿vale? Y se cobrará, si ganas 12 batallas, las 12 batallas ganarás 22.000 de oro, 1.200 cartas y depende de las victorias que vayas sumando y de las derrotas, pues te llevarán más cartas o menos. Tres derrotas a la calle, eliminado. 12 victorias, el máximo. Premios desde nada más entrar, o sea, ya nada más entrar al torneo te garantiza X victorias o X cartas, ¿vale? Te dan un mínimo de 1.400 de oro y 20 cartas, ¿vale? La siguiente, que es una, 500, más de 500 y 30 cartas y así va sumando hasta el total, ¿vale? El total, que ya os digo que pueden ser 22.000 de oro y 1.100 cartas, el primer premio, ¿vale? Ok, bien, hasta ahí todo correcto. Nuevo modo de desafíos por victoria. Cada uno que entre pagará lo suyo. No será un torneo creado por una persona donde pagará todo, como hasta ahora, ¿vale? Es decir, cada persona por entrar a esos torneos, 100 gemas o en un desafío amistoso clásico, uno contra otro, 10 gemas, ¿vale? Es decir, ya está. Nueva manera de pegarte de bofetones con otra persona, 10 gemas, desafío clásico o 100 en un torneo de multijugador. ¿Ok? Esto no es lo único. ¿Qué pasa con los torneos que hasta ahora teníamos? Pues se acaba. Brenchón se va a ahorrar una pasta. Se acabaron los torneos de 250.000 gemas. Se acabó los torneos donde solamente uno paga y todo el mundo entra. Bueno, eso no se acabó. Es decir, lo que va a haber es solamente 4 torneos, ¿vale? Desde 100 gemas hasta 10.000 gemas, ¿vale? Nada más y no habrá más que una hora de duración y dos horas de preparación. Se acabaron los torneos de 3 días, se acabaron los torneos de 15.000 cartas y más, más, más. ¿Por qué? Porque además los torneos ahora, las cartas que se ganan, no garantiza un X número de legendaria. Creo que esto le ha dado una vuelta y se acabó. Ahora sí que se acabó los torneos de pactados o donde la gente compraba el hueco o el lugar para ganar 15.000 cartas por 250 euros, más o menos. Así que, bien por Supercell por cortar ese tipo de torneos, legales o morales o amorales. Lo ha hecho bastante bien, creo que además es una manera, pero creo que también, bien por Supercell por cortar esos torneos abusivos de 250.000 gemas, que había muy poquitos, donde solo uno pagaba y el resto disfrutaba, ¿vale? Así que, Sneak Peek de hoy, recapitulamos. Torneos o desafíos de victoria. ¿Esto qué significa? 100 gemas por entrar a un torneo clásico, donde las 12 victorias te llevas el mayor premio, 22.000 de oro y 1.100 cartas, o un desafío clásico, el gran desafío, o un desafío clásico que por 10 gemas te puedes llevar 100 cartas y 2.000 de oro, ¿vale? Ahí lo primero. Bueno, y en reglas, y en los torneos clásicos, ¿vale? Donde se acaba, solamente quedan 4 torneos, 100 gemas, hasta 10.000 gemas que es el máximo, solo durarán una hora, siempre tendrán 2 horas de preparación y no garantizan legendarias, ¿ok? No garantizan legendarias. Así que, esto es todo por hoy, esto es todo el Sneak Peek. Aparte, también, en el modo torneo habrá, se acabó esto de poder enviar, tener que enviar los mensajes al clan o buscar line para que todos tus compañeros. ¡Se ha creado la contraseña de Pepito! No, directamente hay una función donde tú puedes compartir con todo el clan el torneo. Es decir, no tienen que entrar ni con contraseña. Enlazar al clan y el clan entra directamente sin la contraseña, ¿vale? Esto está muy bien, ¿para qué? Para cuando haces un torneo donde solamente quieres que entre la gente de la familia, ¿vale? No le das la contraseña, pero no pueden entrar o no, se acaban las filtraciones estas de contraseña a otros clanes, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos abierto un torneo solo para la familia o solo para el clan y han empezado a entrar gente? Pues porque se ha filtrado. Así que, así como no tienen la contraseña, no pueden entrar porque solo podrás acceder los de tu clan, ¿vale? Tú compartes con tu clan. Así que, acierto en lo de los desafíos, graves desafíos, acierto en el nuevo formato de torneo. Una pena que ya no den legendarias, pero bueno, estaban al alcance de los más chetados, con lo cual realmente, es decir, un nivel 8 que entraba en un torneo a duras penas podría defenderse. Así que, acierto, acierto en que sean de una hora. Vamos rapidito, nada de estos de tres días, donde además la gente compartía la cuenta y así sumaba más. No paraba. Fenomenal. Brenchón, enhorabuena, tío. Te vas a ahorrar un montón de gemas. Así que, nada más. Hasta hoy esto, ¿vale? ¿Qué más? Por cierto, por cierto, os lo traje aquí en exclusiva. Fui el único youtuber ayer que os dijo que las cartas se irán desbloqueando cada dos semanas. No en esta actualización todas. Se ha confirmado que dentro de dos semanas habrá una nueva carta. De momento, solo nos conformaremos con el mega esbirro. Así que, nada. ¿Qué deciros? Que yo ya estoy guardando mi cofre gigante aquí, sin abrir, para cuando haya la actualización. Que dicen, puede ser mañana. Así que, sin más comentarios. Esto es lo que ha salido hoy de Supercell. O lo que hoy nos han trasladado los altavoces de Supercell. Porque son los únicos que tienen el acceso a iPad desarrolladores. O los únicos que tienen la información antes que nadie. Y de los cuales nosotros tenemos que esperar a que ellos lo saquen para nosotros traeroslo. Por eso, los demás youtubers, exceptuando los altavoces de Supercell, tienen que tardar un X tiempo hasta que esta gente lo saque y nos enteremos de todo. Nuestra única fuente es classofclassroyal.com, ¿vale? O esperar a que los altavoces digan, oi va, mira, he sacado una nueva. Así que, nada. O saquen la información. Así que, por eso, venimos con una hora de retraso. Pero, fijaros, ayer lo adivinamos. Y avanzamos que las cartas no iban a salir todas de golpe. Sin más, me despido. ¡Adiósitos! ¡Adiós! ¡Adiós!